Música 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 A lo largo del día de hoy hemos tenido el disfrute para los más pequeños del carnaval, la fiesta infantil con el concurso de mascotas, todo un éxito importante apostar por las canteras de público más infantil para que puedan así poder seguir con el desarrollo del carnaval. La carrera popular, alrededor de 100 inscritos, una novedad que teníamos este año, intentar combinar o mezclar deporte y carnaval, un éxito, es decir, yo creo que la gente lo más importante es que se lo ha pasado bien de una manera sana, que es corriendo, haciendo deporte y bueno, por lo menos es algo novedoso que tenemos en nuestro programa de actos que no se ha hecho jamás en la isla y que nosotros lo estamos implantando. En cuanto al concurso de mascotas, lo tenemos a nuestra espalda, como podemos ver, gatos, perros, es decir, diferentes animales que van a desfilar también, pues disfrazados de carnaval y que se suman también con nosotros y disfrutan en Cosa te dices. Y se pueden ver, es una Yorkshire, podemos ver que es una Yorkshire. Waterworld, la underwater world, presentamos un poquito con el aplauso hasta que vuelve para que no se asusta. Please wait a un poco. You can see them dancing for glory. Sieve auténtica rock and roll. Ahora creo ya como se ha gracia Ole por dulce y presentado por la Kiki. Suelcomra roja o verde. El flamenco y diseñado por Teresa. Designed by Teresa. Flamingo. Muys. Buenas T сумas. Taioma. Espinosa.